Hola, hola, quiero hablar con mi hijo. ¿Qué pasó con él? ¿Le hicieron algo a los narcos? ¿Ya ves? ¿Qué? Pues, pues, déjalo nomás, luego la prensa no se ha enterado de lo que pasó. Con costa madre, te descubre lo que corta el mundo. Cristian Nodal, Leslie Rose, Prince Rose, Manuma y esto apenas comienza. ¡No! ¿Todo lo que te gusta? ¡La noche llena de sorpresas! Termina de dormir a Eide. ¿Qué crees? Tu mamá le marcó a Marlene y ya regresan mañana. Si no hubo esta cita, ¿en qué? ¿Para quedar inconcreto soy yo? ¿Y? ¿Está bien? ¡Ay, no te apache nada! ¡Haz lo que sea, Salas! ¿Qué? ¿Lo que sea? ¿Era otra vez mi te vuelve a mi hijo? ¡Haz lo que sea! ¿Una casita? ¿Conocés esta casa de memoria? ¡Ven a ser el palacio de la dinastía! ¡Otoma! Y la lucha por el poder y el amor marcarán el destino Con más control Dile vida a tus recetas Con el color y la textura cremosa de Daisy